Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! 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 ¡Esta Ricky! ¡Esta es el más grande delante! ¡El mero número uno de tus flores! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi avión! ¡Cosa! ¡Fuera suerte! ¡Ea, ea! ¡Y esto! ¡Azo de cabeza! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Cuál es! ¡No! ¡Ricky! ¡Haz el ridículo! ¡Haz el ridículo! ¡¡Haz ahora que se puede! ¡Aaah! ¡Aaah! No se lo han querido en brasil Uy este lado me toca una timespecidada ¿Dónde está la vez? ¡Y este segundo! ¡Risa! ¡No la sonrisa! ¡Dónde está la silla! ¡Y por qué! ¡Es fácil! ¡¿Quién está ahí?! ¡Esto es fácil! ¡Algo luego regresa con más ganas que buscan! es menino Riqui, eres mítico no, es mítico eres mítico no, 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 es mítico no, 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 no no, 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 porque se quiero pa' ir a la risa se quiere pa' ir a la risa acércate mi de Riqui mismo, pero porque se va a la bella arregla porque se va a la bella ¡Ven! A la otra se hicieron una diosa. ¡Vámonos arriba de la cadeneta, ¡se la llevan! A la otra se hicieron una diosa. ¡Ven! ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Pero se dime un adiós y todo rendicé esto! ¡Eh! ¡Un adiós! ¡Ahhh! 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 ¡Hijones! ¡Digan los lunes para el número uno de los flujos! ¡Enrique! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Pero se veis parando nada! ¡Es que justamente un pantarón no tenia hasta abajo de los flujos! ¡Ay! ¡Ahhh lo amenazó! ¡Ay! Mi cabrón ¡Ay! ¡Se veis! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Se veis! ¡Se veis! ¡Se veis! ¡Anaulis! ¡Anaulis! ¡Me vas a poner en la espécie! ¿Te dice que sí? ¡Anaulis! ¿Señor y alenticlista ahí? ¿Señor y alenticlista ahí? ¿Señor? ¿Anaulis! No, ¿es un llamado por algo? ¿Alguna por algo malo? ¿Alguna por algo malo? Si, me voy a hacer las cosas más infíletas ¿No lo hacen así? ¿De dónde están? ¿Que sepan dentro del terror? ¿De dónde están? Les sacamos ¿Están dentro de los indígenas? ¿Oe? Pintanos acá Pintanos acá Pintanos ahí ¡Anaulis!